Hola, ¿qué tal? Soy Traction, y sean bienvenidos a un nuevo diario de desarrollo, compilación masiva de diarios de desarrollo que, tío, lo he estado pensando y me he hecho sentirlo mal porque, vale, he estado unas semanas sin subir nada y digo, tío, tendré un montón de diarios de desarrollo ahí sin subir, no sé qué y tenemos todos atrasados, cabrones, no ha sido tan grave, ¿vale? Voy a intentar volver a la normalidad y tal, pero, jolín, que tampoco ha sido para tanto, ¿no? En fin, diarios de desarrollo del Imperator Rome, tenemos atrasados el 17 y el 18 creo que tengo uno por ahí que no sé cuál es ahora mismo, que no lo hice y lo tendré que haber dicho en el vídeo del Senado, en el que vimos el Senado, ¿vale? Pero bueno, en el primero, ya que no sé hablar, vamos a hablar de los personajes y de cómo interactuamos con ellos y en el segundo, de las tradiciones militares, vamos a expandirlas un poco más creo que el que nos dejamos, el de las tradiciones militares, pero no lo tengo claro, ¿vale? Si acaso lo haremos en un vídeo aparte, que no pasa nada En fin, bienvenidos al 17 diario de desarrollo de Imperator Rome Esta vez hablaremos un poco más sobre los personajes y cómo interactuamos con ella En el 7 diario de desarrollo se habló de los personajes por primera vez y sobre sus atributos, rasgos y estadísticas Si aún no lo habéis leído, les recomiendo ir a leerlo aquí Vale, pues ese es el vídeo sobre los personajes que decía todo sobre los personajes estará por ahí en el canal, ¿vale? No hemos hablado sobre la salud excepto mencionar el hecho de que una de las categorías de rasgos está relacionada con la salud En el original Rome y en Crusader Kings 2 la salud es un valor oculto que el jugador nunca ve lo que afecta a las probabilidades ocultas cuando mueres En Imperator, la salud es un valor entre 0 a 100 Esto me suena de haberlo hecho En fin, cuando la salud llega a 0, el personaje muere Los rasgos relacionados con la salud afectan cada mes Así que un tío que es un leproso y tiene daño en el cerebro no tendrá una gran esperanza de vida Las tenencias, se han llamado tenencias Las posesiones de un personaje es otra cosa del Imperator Rome Los personajes tienen posesiones Un gobernante elige una ciudad en la provincia en la que gobierna donde tendrá sus propiedades mientras que un general elige una de las ciudades que puede haber conquistado Un personaje con una posesión obtendrá ingresos de esa ciudad que ha elegido hasta la muerte o hasta que se vea forzado a renunciar a ello Los ingresos se relacionan con otro concepto que nos gustaría tocar en el diario de hoy es decir, la riqueza Cada personaje tiene un grupo de dinero que puede utilizar para su propio beneficio Los personajes ganan dinero esto pasa en el Eurromeo original y se pueden tener una oficina que les pague Un gobernador puede utilizar la corrupción para enriquecerse o si tiene propiedades también ganan Esta imagen que estamos viendo es bastante reveladora de esta riqueza Aquí vemos, por ejemplo La riqueza cambia en 0,06 cada mes debido a 1. Ser gobernante de la provincia de Apulia por ingresos en sí no gana nada no debe tener ninguna propiedad que le genere ingresos y gana un 0% de los ingresos de la nación por no tener capacidad de pagos oficiales Esto supongo que será en función de las conquistas que realice etc. El señor Marco Fluvio Curvo Paetino de 43 años de edad Entonces, ¿cómo interactuamos con estos personajes? Bueno, Imperator tiene varias formas distintas de hacerlo Además de las interacciones de eventos normales como la mayoría de nuestros juegos también tendremos interacciones directas con los personajes Las interacciones de personajes en general tienen coste de poder o de oro y algunas tienen diferentes posibilidades de éxito también En las repúblicas, algunas de las acciones de los personajes también requieren de la aprobación del Senado Tenemos las siguientes Designar un dictador sería la primera Se puede hacer con un gobernante de una república cuando está en guerra o en guerra civil y le permitirá realizar cualquier interacción diplomática de carácter sin que el Senado interfiera hasta el final de la guerra Asesinato Podemos intentar asesinar a un personaje en el extranjero Desterrar Se puede obligar a un personaje que has encarcelado anteriormente a abandonar tu país igual que el CK2 Soborno Aumentar la lealtad de ese personaje Ejecutar Mueve permanentemente un prisionero a otro plano de existencia Manos libres Aumentar la lealtad y la corrupción si ese personaje es uno de tus gobernadores Celebrar juegos Con una regla Con un... ¿Cómo decirlo? Con un reglamento, ¿no? En una república Se puede gastar dinero en uno de tus estados para aumentar la popularidad de esa ley ¿No? Exacto Con una ley en una república se puede gastar dinero en un estado para aumentar la popularidad de la ley ¿No? Meter en prisión Intento de reubicar a alguien en un área más segura para su... en un área más segura para su procesamiento futuro Ojo Inspirar deslealtad Reduce la lealtad y aumenta la corrupción de un personaje extranjero Préstamo Para obtener dinero de un personaje rico sin embargo pueden quererlo de vuelta ¿No? Casar a un gobernante Si es de un género distinto tanto el gobernante como el gobernante que no estén casados podemos hacer que se casen ¿No? Tanto el gobernante como un personaje que no estén casados Reclutar para lograr que un personaje abandone una acción extranjera y trabaje para usted Bastante interesante esto y creo que no existe en nada ¿Sí? Bueno, en el CK2 está claro que sí pero tiene sentido que se va a poder hacer de forma más general ¿No? Incluso están trabajando para otro a cambio de dinero supongo Reclutar al general Haz que un general extranjero desleal abandone su nación y se une a tu nación con su ejército Oh Dios esto es brutal Mola un montón o sea imagínate yo que sé que un tío perde una guerra civil y por lo que sea sigue siendo general y tal y tiene mucha gente leal a ellos que ya lo vimos que pueden tener ejércitos leales pues lo podemos comprar ¿No? y que venga a trabajar para nuestro ejército mola bastante Liberar prisionero para liberarles del corazón sangrante no sé simplemente supongo que liberar a un prisionero de prisión ¿No? Pagar un préstamo tristemente no puedes encarcelar y ejecutar a personas a las que debes dinero ¿Vale? Interesante conocer esto también y que a ver qué pagan los préstamos concretamente ¿No? Como en el CK2 también Sacrificar prisionero alguna religión oeste permite sacrificar a los prisioneros tomados en la guerra haciendo felices y productivos a los miembros de tu tribu y facilitando que sigas siendo tribal Eh... Buscar y detener para personajes con mala salud que necesitan no entiendo muy bien esto A ver un segundo A Buscar o detener tratamiento ¿Vale? Para personajes con mala salud que necesiten vivir más o menos ¿No? En plan de si un personaje está enfermo y queremos que no viva podemos detener su tratamiento y si queremos que viva más pues podemos hacer que busque tratamiento Muy interesante porque esto se introdujo en el CK2 con un DLC y aquí vemos que va a estar en el juego base de forma esto mola un montón Seducir al gobernador convencer a un esto es convencer a un gobernador extranjero de que es mucho mejor decir oficialmente que son parte de tu nación mientras que lamentablemente informan que el 105% de todos sus impuestos recaudados se perdieron debido a las malas cosechas y a los mandidos de tu gobierno o sea básicamente pues liárselo un poco al 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 gobernante pues para que sea leal en la sombra ¿No? y luego sería como manchar la reputación de un personaje la última es que no sé muy bien como traducirla que básicamente es que es como smear ¿No? es como es como manchar un personaje ¿No? como manchar la reputación de alguien que es para reducir la popularidad de un personaje también se pueden añadir más interacciones a través de mods y que bueno básicamente pues los modders les interesará eso ¿No? que pueden hacer nuevas opciones con los personajes a través del a través del de los mods básicamente en fin que me corto un poco ¿No? me está rayando la música de fondo lo siento en fin vamos al 18º diario de desarrollo que es el de esta semana si no me equivoco ¿Sí? salió el 24 de septiembre así que sí hola a todos y bienvenidos al 18º esta vez hablaremos en profundidad de las tradiciones militares y profundizaremos en otro de nuestros siete árboles de tradiciones para recapitular desde el diario 15 hay siete tradiciones militares diferentes en el mundo vinculadas al grupo cultural que tenemos y debido al tamaño de las tradiciones y como están estructuradas verás naciones bastante diferentes y únicas las tradiciones militares desbloquean habilidades únicas nuevas unidades y otorgan bonificaciones especiales a las unidades cada tradición militar tiene una bonificación que obtienen desde el principio y luego tres caminos diferentes que pueden recorrer donde después de haber escogido la séptima tradición de ese camino obtendrá un beneficio especial por eso también básicamente igual que los grupos ideas del EU4 no es muy probable que se llegue al final de todos los caminos al final de la partida por lo que realmente hay que pensar que camino deseamos priorizar una tradición militar cuesta 800 de poder militar y cada tradición tomada aumenta el coste en un 50% cada coste a nivel de tecnología lo reduce en un 25% más similar esto a estelaris supongo que se va encarciendo todo conforme avanzamos estas son las tradiciones itálicas que serán disponibles para todos los países del grupo cultural latino ¿vale? todas ellas comienzan con la tradición de ciudad zamurrayada voy a cambiar la imagen no hay muchas imágenes en el vídeo de hoy ya lo siento ¿vale? todas las tradiciones itálicas comienzan con la ciudad zamurrayada que otorga un 25% de defensividad lo que básicamente hace que los asedios en contra de sus ciudades fortificadas se demoren un 25% más muy interesante esto porque vemos ya cómo funciona la defensividad que va a ser uno de los valores clave en las velas ¿no? la defensividad lo que hace es que aumenta en un porcentaje el tiempo que tarda una serie en realizarse si tarda 100 días con un 25% de defensividad tardarán 125 días el primer camino de las tradiciones a ver es que se traduce mal esto de las tradiciones itálicas es el camino tribal tiene las siguientes tradiciones la primera bronce artesanal más 15% de defensa ligera de infantería la segunda orden ecuestre 15% de ofensiva de caballería ligera tercera de usbult más 15% de poder de la infantería de habilidad que digo la adquisición de riqueza habilita la opción ciudad atacante los aulos 15% de habilidad de infantería ligera mare nostrum menos 15% de coste de mantenimiento de los trirremes y oratoria en alza más 15% de mano de obra el bonus final para este camino son los habitantes de las colinas que otorga una habilidad de combate del 15% en la infantería ligera cuando se combate en terreno de colina el segundo camino de las tradiciones itálicas es la ruta de soporte la primera serie estadio marina 15% de moral de los trirremes los fabrim 25% de construcciones militares más baratas escalar las murallas que es lo que estamos viendo aquí si no me equivoco a ver escalar las murallas 15% de habilidad de asedio castra fortalezas fronterizas de los emables logística de estado infantería ligera un 25% más barata infantería pesada y arqueros también más baratos escutum más 15% de defensa de la infantería pesada y federati más 15% de disciplina de la caballería ligera el bonus final de este camino es roma ascendente lo que hace que celebrar un triunfo sea un 50% más barato y el tercer y último camino de las tradiciones itálicas es el camino romano la primera serían los príncipes más 15% de disciplina de infantería pesada marcha de las águilas clara referencia al videojuego March of the Eagles más 5% de recuperación de moral triari más 15% de ofensiva de la infantería pesada rutas romanas permite la construcción de carreteras militares interesante vemos que las rutas romanas no van a estar disponibles para todo el mundo sino que va a haber que haber desarrollado las tradiciones militares itálicas perdón las tradiciones itálicas en su tercer camino vale que será una opción soldados profesionales menos 0,05 de war exhaustión mensual belites más 15% de ofensiva de la infantería ligera y honor en el servicio más 15% de recuperación de mano de obra el bonus final para este camino son los triples acies que permiten una posición defensiva para tus ejércitos similar a la falange griega y bueno centrándonos en la en escalar las murallas lo estamos viendo aquí claramente hay tres caminos el de izquierda sería el primero el segundo bueno el primero sería el camino tribal el segundo sería la ruta de soporte y el tercero sería el camino romano vemos que podemos avanzar en el que queramos solo que el coste se va a ir incrementando en este caso en la ruta de soporte vemos que la tercera es escalar las murallas y la descripción dice las máquinas de asedio no se utilizaron apenas en la república temprano los asedios en vez de eso confiaban en intentos encubiertos de escalar las murallas así como en asedios por atrición durante el asedio de Bey en torno al 396 antes de cristo los ingenieros romanos intentaron construir un gran túnel debajo de los muros de la ciudad etrusca rompiendo el asedio de una vez por todas muy muy interesante o sea que básicamente aquí nos dicen de escalar las murallas nos cuenta la anécdota de que una ciudad realmente los ingenieros hicieron un túnel por debajo de la ciudad para atravesar las murallas en fin hay algunas teorías mencionadas anteriormente que necesitan más información ciudad de asalto esto es posible cuando has tomado el control de un territorio hostil dándote dinero y mano de obra mientras lastimas esa provincia en crecimiento producción y comercio durante 5 años fronteras fronterizas crearía una colonia y una ciudad sin dueño que se encuentra junto a una de tus ciudades añadiendo una población de tu cultura y un fuerte para el poder militar y construcción de carreteras militares la forma más económica y rápida de construir carreteras en el juego vamos a poner una nueva imagen que es referente a una habilidad del ejército que es asediar la ciudad o asaltar o saquear vemos que nos cuesta 5 de poder militar ganaríamos prácticamente 7 monedas de oro 7 denarios y ganaríamos 2000 de libertos si no me equivoco no de manpower de manpower Tarquinio se convertiría en bueno Tarquinio no sé bueno en fin se convertiría en una provincia saqueada hasta bueno hasta una fecha ¿no? y obtendría los siguientes maluses menos crecimiento de población menos ingresos comerciales y menos salida de esclavos y básicamente esto es todo la próxima semana hablaremos de lealtades y guerras civiles tengo ganas de ver cómo funcionan las guerras civiles porque por lo visto hay un nuevo sistema así que nada más gracias por llegar hasta aquí nos vemos el próximo chao chao